esta curva es la que está socavando el río ya le vamos a mostrar de aquí un rato y con otro vídeo los cultivos que están siguiendo a la dirección del río el río ya para el otro año ya está sacando los cultivos ya vive familia gente trabajadora sabe y mire para allá está la otra zona ya también eso de aquí un rato vamos para otro vídeo no están los cultivos allá lo que se está socavando no es tanto responsabilidad de los que viven en el río sino de quienes manipulan el canal el caudal del río estamos claros que aquí hay una sola persona que le está metiendo la mano al río aquí estamos todos claros tampoco estamos cuando culpables sino soluciones verdaderamente soluciones que canalice el río que meta la máquina por donde debe de meterla y por donde tiene que ir el río porque si lo hacemos responsablemente el río hace desastre el río no obedece a nadie ni pide permiso con el tío tenemos que en realidad hacer la cosa como debe de ser decentemente en orden sin perjudicar a nadie porque en realidad los errores lo que trae problemas a quien le hacen el llamado le hacemos el armado a todas las autoridades que tienen competencia con el tema de verdad no tengo su tiempo que no sé quién pero sé que hay personas que son responsables de que concha le asegura de que para el otro año no voy a andar perjudicando el río ya lo voy a tener la parte de la casa cuál es el ejemplo no entrega finca en otros lados fuera del río por lo que queremos trabajar esto es lo que queremos más nada de verdad que vamos a tomar otro vídeo lo que está sembrado carlos rodríguez la parcela de las mandarinas 25 de mayo productor de maní de la zona allá estoy en la casa estamos a la orden